Chicos Vamos a ver mi cara Voy a subir un poco Suscríbanse al canal O si no les voy a aparecer Ramoncito.ex Soy Ramoncito Si se me Les voy a matar Los voy a matar Y los voy a aparecer en su casa Si no quieres que pase eso Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Deban la campanita de notificaciones Debanles a mis videos Así que empecemos con el video Y suscríbanse al canal Vamos a aparecer El anónimo Vamos a matar con mi cuchillo Hola ¿Cómo están? Mi gente de youtubers favorita Espero que estén muy bien Bueno, aquí no hay luz Oh, es que chicos Estábamos en la noche Chicos, estamos con una bebida aquí Miren Los voy a mostrar que tenemos una bebida Miren No sé, muestra un poco la cara Por ahí Busca tu celular para prender luz a esto ¿Ok? Aquí voy a hacer un corte, chicos Que cosa que viene el pobre Hola chicos Estamos aquí en la noche No, no nos gusta Es que chicos Estamos aquí afuera En nuestro patio De noche Ya muy de noche Sí, espero que no nos aparezca El chupacabias El viejo del saco Por ahí O el ayuboki No, pero Lo que te está lado De nosotros Está bajando, chicos Oye, sí Se nos aparece este Cerro Brain Cerro Brain San Puntax O Slenderman O Jeff de Killer Este No sé Por ahí mientras voy a tomar el té Ok Yo también quiero Para relajarme Y para que no me molesten Estén los Los Perros Los perros O sea, no Para que no aparezcan monstruos Tenemos que tomar Estamos aquí de noche La luz del canal secundario Está ahí Alumbrándonos No, para que no vayas Te va a aparecer el ayuboki La mujer búho Los ayusté Y la tapa Juro que se cayó al suelo Espérense Qué disculpa No, no fui No fuimos Una caja Ya, ya, ya Déjese de la cerca Ok Vine la mamá Aquí está la mamá Junto a nosotros Es que tenemos la batalla Aquí nada No sé 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 Pues como ya vieron Pues como ya vieron Ahí se les apareció Pues este Ramoncito Pregunta Que por cierto chicos Ya existió mi versión malvada A ver se cayó la tapa Es que ya Es que chicos Ya existió mi versión malvada en el canal O sea Ya Ya Ramoncito.exe Ya está en el canal O sea Ramoncito.exe ya es un seguidor Para el canal O sea que va a aparecer en los videos O si no Si no se suscriben al canal No activan la campanita De notificaciones Si no le dan like Ya supuestamente se van a aparecer Pobrita Y o sea Les van a aparecer Amygamer Isanguagamer.exe No tienen la campanita De notificaciones Suscribanse al canal Y denuncian mis videos Ayúdenme Me caí de la silla Me caí de la silla Me caí de la silla Y yo Ya dejé el sol Juan Juega un buen gentle bien como es eso si te pongo esto? no, no , siéntese chicos, ya son los tres premios ya es de noche, miren Poli saca la luz para acabar en las primas de noche ¿Qué es el nombre? Ya hace noche. Chicos, ya es de noche, como ven, ya hace noche. Hace mucho frío. ¿Qué miraste? Nada. Acá sabes todo, la lluvia que llevaron. No, no, nada, nada. No vi nada. Solo era para ver algo. Es que, chicos, mi nombre real no es un gamer y mi hermana no tiene de nombre mi gamer. O sea, nuestros nombres verdaderos... O sea, nuestros verdaderos... ¿Qué es eso? ¡Déjame hablar! ¿Qué? O sea, nuestros verdaderos nombres son... Nuestros nombres verdaderos... Mi nombre verdadero es Ramoncito. Y el nombre verdadero de mi hermana y mi gamer es su nombre... Su nombre... Su nombre... Su nombre... Su nombre... Su nombre... ¿Qué es eso? El nombre de mi hermano, o sea... El nombre real de mi hermana y mi gamer, o sea, su nombre real es Paulina. Y mi nombre real es Ramoncito. ¿Qué? 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 Pero no importa. Nos pueden... Nos pueden llamar... Nos pueden llamar... Sun Gamer y en mi gamer, o también nos pueden decir las aventuras de Sun Gamer. ¿Por qué? ¿En serio? ¡Socóganse al canal, pendiente! Viene una señora por ahí. Seguro se va a cagar encima con un monstruo. Se va a cagar... Se va... Se va... La señora se va a cagar con un monstruo. Va... Le anda hermano. ¡Hm! 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 ¡Me sienten! ¡Me sienten! ¿Que sienten hermano? Y si y si... Dejen y si... Y si escriban en los comentarios que soy ultra feo. Entonces les voy a decir... Les voy a decir que den el canal... Sí! Y les voy a decir... ¡Cierren el pito que les voy a cortar el pito! No siento, nos llaman la mamá. No, no te vayas de mi Que no te vayas de mi Chicos Chicos, aquí estoy Aquí estoy, chicos Ok, ya llegamos a la casa Ok, aquí estamos Ya llegamos a la casa ¿Pas para qué es la parte oscura? ¡Oh, no! ¡Me volviste lo que oscura! ¿Salió volando? Tengo un bigote, miren, tengo un bigote Se te va a caer la bebida de suelo Y va, y va poquito Tómate un poquito de bebida Poquito Pauli, al baño Hasta aquí el video de las 3M Espero que les haya gustado Y... ¡Chao! ¡No ganes! ¿Qué haces? Sí, llevo esto Así que hasta la próxima Así que hasta la próxima Bye ¡Chau! ¡Chau!